La máxima autoridad del municipio de Pasto invitó a la ciudadanía a participar en la Plaza de Nariño de la Firma de la Paz, un evento histórico que genera una nueva dinámica social en el país. Esta gran cumbre departamental por la paz es un evento importantísimo que nos reúne con todos los delegados de la comunidad, con todos los que viven a diario los procesos difíciles y que aspiran a tener un pueblo en paz. Para la gente que desea que por encima de todas las diferencias que puedan existir, la paz es el único camino. Por eso la invitación cordial a todos los ciudadanos a que participemos activamente en este plebiscito del 2 de octubre y que se consolide la paz que tanto anhelamos para nuestra patria, para nuestro departamento y muy especialmente para nuestro municipio de Pasto. El alcalde le encomendó a la Virgen de las Mercedes la paz del país y del municipio en una multitudinaria eucaristía celebrada en la capital de Nariño. Con la Virgen de las Mercedes pedirle a ella que nos ayude mucho en el desarrollo del gobierno, le encomendamos a ella todas nuestras actividades y le encomendamos a ella este proceso de paz que está culminando, que ella nos ayude a seguir adelante y sobre todo que este municipio ya en un tiempo de paz se pueda construir con mayor equidad social que le buscamos a nuestro pueblo. El mandatario dijo que su administración tiene pleno compromiso por la paz y que seguirá el evento de la firma en compañía de los servidores públicos y ciudadanía que esperan ver al país en completa armonía y tranquilidad. El mandatario dijo que su administración tiene pleno de las personas,